Esta es mi octava defensa, Dios primero, de la federación y mi segunda defensa de la organización y quiero más. Yo nunca me quejo de que, ay, que no se me da el crédito, que me reconozcan más. No, yo solo doy los resultados y en los resultados la gente va a decir, wow, esa es la campeona. Y al final, para las generaciones futuras que digan, wow, si Yocasta está ahí, que apoyen más. Y eso es tan importante para mí, que vean que nuestras mujeres nos ganamos el respeto en el ritmo.